The fucking company Dale pa' llamar nigga La gente fuerte Yo soy el quinquillero neto Los rangos son míos, coño Magic en los botoncitos Estoy haciendo mi diligencia Pasito a pasito con paciencia Hago rap pa' dejar a un lado la delincuencia La calle y la cárcel me han servido de experiencia Por eso entre los raperos yo marco la diferencia Ando con pandillero desde la adolescencia Haciendo pila de robos con violencia Dando machetazos hasta por correspondencia Y manipulando armas de fuego sin licencia Haciendo butrones pero con inteligencia Desconectamos la alarma como un inhibidor de frecuencia Si se tira la poli no pongas resistencia Contra la pared y entrega tus pertenencias No estoy en prisión por la presunción de inocencia Estoy en condicional hasta que el juez diste sentencia Yo solo rapeo mis vivencias Pero como soy quinquillero dicen que soy mala influencia Dicen que soy un criminal por mi apariencia Yo tengo cargos judiciales no de conciencia En el barrio 24-7 sin ausencia Tengo más labia que Bill Gates dando una conferencia Soy una eminencia rebelde racallejero Es que yo soy un tiguerón pero quinquillero Traje una placa de polen pa' que fume el barrio entero Y par de preservativos pa' darle duro a los cueros Algún día voy a salir en los noticieros Cuando me dé la locura de apuñalar a un madero Con un cuchillo de los carniceros pa' que su compañero Tenga que vaciarme el cargador entero Esto es rapa, drogaditos, zorras y cartelero Vivo mi vida ruling, me importa un coño si me muero El parla cocinando la grasa en el caldero Y el parcero rojo capo activo con los chiperos Fuego, 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 esto está calentón Salte si no aguantas el fogón A fuego, soy con mi gente de callejón A fuego, a fuego, a fuego, a fuego Fuego, 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 esto está calentón Salte si no aguantas el fogón A fuego, soy con mi gente de callejón Y al bocón le damos fuego Fuego, 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 fuego Hola soy el ginchón, no nos hemos presentao' Aunque de seguro en el móvil de tu hermana me has escuchao' En las calles de Orcasita me he criao' Por eso que tengo un flotan underground Y un penco huevo doblao' Lo que tengo yo solo me lo he ganao' A mí ninguno de estos envidiosos interesao' Me ha ayudao' Y es que tengo pocos enemigos declarao' Pero muchos amigos disfrazao' He vendío drogas y he robao' He bebío y he fumao' He huelío pero nunca he trabajao' He estado detenío y he posao' en los jugao' Una vez me han cogío y otra me les he escapao' He estado encerrado en la prisiona Hasta que al juez le ha dado la gana Casi pierdo la pierna por saltar por una ventana Son pilas las veces que he hecho llorar a la mamá Pero bueno, no vamos a hacer un drama Yo siempre estoy activo repartiendo saranana Y sigo siendo adicto al aroma de María Juana La gente que son mía saben que no quiero fama Yo solo quiero hacerme rico y morir joven como Nirvana Tengo la calle en llamas, estoy dando corriente No es lo mismo llamar al diablo que tenerlo enfrente Aquí vivimos humildemente Son los agentes de la ley contra la ley de la gente Pero por suerte ahora soy cantante Y tengo una sicaria de pampanante Par de megadivas que me compran colgantes Y pendientes con diamantes Pa' que en los videoclips salga elegante Fuego, fuego, fuego Esto está calentón Salte si no aguantas el fogón A fuego Soy con mi gente de callejón A fuego, a fuego, a fuego, a fuego Fuego, fuego, fuego Esto está calentón Salte si no aguantas el fogón A fuego Soy con mi gente de callejón Y al fogón le damos fuego Fuego